Esta imagen tomada por el telescopio espacial Hubble de la NASA es de la galaxia NGC 24. Se encuentra a 25 millones de años luz de nosotros. Fue descubierta por el astrónomo británico William Harsel en 1785. Y se trata de una galaxia espiral como la nuestra, pero más pequeña. Mide unos 40.000 años luz de diámetro. Mientras que la nuestra, la Vía Láctea, se estima que mide unos 100.000 años luz de diámetro. Pero no se dejen engañar por su tamaño más pequeño, ni por lo que ven. Los astrónomos sospechan que esta galaxia está rodeada, o mejor dicho sumergida, en una burbuja de materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? ¿En qué afecta la materia normal de la que están hechas las estrellas, planetas o nosotros mismos? Para estas preguntas todavía nadie tiene respuesta. Aunque se van descubriendo algunos detalles. Se sabe que la materia oscura tiene masa, y los astrónomos calculan que el 80% de la masa de esta galaxia, NGC24, es materia oscura. ¿Cómo afecta la materia oscura a la galaxia? Es algo que están estudiando ahora mismo. Los astrónomos sospechan que las galaxias espirales están dentro de grandes masas de materia oscura, y que ésta desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la galaxia. Y si piensan que éste no es un tema importante, recuerden que la Vía Láctea también es una galaxia espiral, así que estamos rodeados de una materia que no vemos, no conocemos, y no sabemos cómo nos puede estar afectando.